El lugar donde las intimidades muchas veces pasan a ser la parte esencial de este momento que vamos a vivir con un juvenil de la ciudad de La Plata, que viene de ser campeón hace muy pocas horas y que Blas Bonafini, nuestro periodista especializado en la materia, me dice, vamos a conversar con un volante central, hombre nacido en la provincia de Misiones, hoy residiendo aquí en la ciudad de La Plata, Marcos de Bairros, así está bien pronunciado, es un placer que estés aquí con nosotros, se lo han ganado ustedes, esta convocatoria de la prensa de la ciudad de La Plata, producto de lo conseguido el fin de semana, Blas, volante central, defensor central, categoría 98, con la número 2 en la espalda, en inferiores van de 1 al 11, no se puede utilizar numeración estrambólica, esta que muchas veces vemos en primera división. Bueno, contame un poquito, cuando llegaste a gimnasia y cómo es tu relación con el fútbol de la ciudad de La Plata, Marcos. Llegué a gimnasia en pre-novena, justo a fines, llegaba de, vengo de un club de barrio, capital chica, en Los Hornos, y bueno, yo buscaba obviamente seguir con él, relacionado al fútbol, porque el fútbol amateur, mucha bola no se le da para esa edad, y bueno, me hago la prueba, éramos 25 chicos, y era en sí como eliminatoria, y hasta que fui quedando, y bueno, desde pre-novena estoy acá. Ese tema es el que más me interesa, porque estas pruebas, quien jugó al fútbol alguna vez pasó por alguna instancia, donde a veces son 100, otras veces 200, voy a volver a esto, Marcos, ¿sí? A esta situación de cómo fue tu llegada al fútbol profesional, entre comillas. Pero la convocatoria tiene que ver, por haberlo conseguido, en esta parte del semestre, que pasamos a contarles a... Sí, el último sábado, Germán se consagró en quinta división, contra Tigre en la final, jugada en el press de Union Juniors, allí en el Bajo Flores, triunfo del Lobo 2-1, Marcos fue parte del once titular del equipo de Sanirato, una clásica final, Marcos, así como lo viste vos, pero desde principio a fin, una final, donde no se dejó nada en el camino. Nada, sabíamos que no nos teníamos que guardar nada, era un partido especial, ya que es la final y, bueno, era la final. Y bueno, había muchos sueños cruzados entre cada uno, era terminar con el sueño y era nuestra meta, salir campeón, porque sabíamos que si uno pierde, se te cae el año abajo, es como uno piensa. Y sí, desde el primer minuto, ya desde el lunes, desde el sábado pasado ya era una final para nosotros, ya era pensar en el partido y estar atento a todo. Ahora, el sábado me imagino que sobraba motivación para jugar, ¿no? No hubo que hablar nada en el vestuario, ya sobraban motivos para jugar la final. Ya era mirarnos a la cara y ya saber lo que había que hacer. En la semana se laburó todo el tiempo, desde que llegamos al vestuario, ya era la charla que se armaba, era el partido. ¿Cómo venís? ¿Cómo te sentís? Che, hay que salir campeón, muchacho, hay que terminar el año bien. Vos venís de una provincia, estás en la pensión, viniste acá para hacer las cosas bien. Entonces había motivación de sobra, de sobra. Y se sintió mucho en la cancha. Era ver a compañeros... Bueno, yo me largué a llorar antes de jugar el partido. Sentí una emoción terrible. ¿Cuándo? ¿La entrada en calor, en la formación, en el saludo? Cuando el capitán Motes, Gonzalo Motes, estaba dando la charla de Arenga y sentía un cosquilleo por todo el cuerpo. Verle la cara a cada compañero transpirando y decir, muchachos, somos una familia, vivimos del lunes a sábado juntos. Y era salir a la cancha y se te cruzaban las palabras de tu mamá, los mensajes que te llegaban ya en el viaje. Se te pasaba por la cabeza el sacrificio que uno hace para entrenar, para jugar. Se te pasaba todo y, bueno, llega la emoción salir a la cancha. Esto es televisión. Me está llegando lo que estás contando. Porque esto que vos contás no es un partido de fútbol, no es una final. Es un momento donde se acumulan todas las sensaciones. Digo, el muchacho viene de la provincia de Misiones, casi que se está jugando su vida, su futuro, porque ustedes dejan casi todo. Hay quienes pueden estudiar, hay quienes pueden tener otra salida pensando en un futuro, si el fútbol no se los permite. En un rato se junta todo. ¿Qué será con esta charla del compañero, del capitán? Es que, bueno, para destacar, Motes, el capitán, es de Mendoza. Llegó este año. Yo soy de Misiones, pero vivo desde los cuatro años acá en La Plata. Pero me ponía la piel de mi compañero, porque se siente. Yo lo pasé de chico y el sacrificio yo de tomarme un micro, de cada vez que tenía que estudiar una carrera porque estudié profesorado de Educación Física y se me complicó el tema del fútbol, el entrenamiento. Pero ahí, bueno, desde ya Motes estuve estudiando para ser técnico para cancha juvenil, infantil, perdón, y ya tiene el título. Entonces era ponerte en la piel de tu compañero y decir, es un sacrificio enorme conseguir eso y además tener la familia tan lejos. Porque en la pensión ya se siente. Yo he pasado hace dos años ver chicos llorando y diciendo que se quieren volver. Entonces es una final donde constantemente estás pensando en, en el arco está mi mamá, en el arco está mi papá, hay que defenderlo. Y el delantero Zone, que es de corriente, estaría diciendo, hago un gol y se lo doy con mi mamá. Hay una foto donde por otra le está diciendo a la madre que era el padre. Y se está sacando una foto y el padre que tiene la camiseta de él. Yo me pongo en la piel de mi compañero y digo, un orgullo de tener a los padres festejando un campeonato con él, sabiendo que él también es de lejos, él es de Santa Fe. Sabés que en este momento creo que estás pasando la pantalla. Nos llegás a nosotros y esto es llegar a la gente. En cada palabra hay un concepto de estamos jugando muchísimo. Es casi imposible haber de esta final frente a Tigres. Yo sé que fue una final... Sí, excede ya al partido en realidad. Es que esto tiene que ver con muchos jóvenes que dejan la vida para llegar a un equipo de fútbol y después tenés que pelear un montón de cosas. Después tenés que pelear quedar en la institución. Después tenés que pelear quedar en la pensión. Después la titularidad. Después de cuando cambien de técnico no se pierda todo lo que vos venías trabajando. Hay una complejidad muy grande en todo esto, Blas. Sí, a ver, en parte reflejo lo que es un juvenil jugando una plata, ¿no? Lo que es el sacrificio, entrenar. Hacía hablábamos cuando veníamos, ¿en qué se va a dar tanta chica? Le queda lejos a basto de los hornos. Se tomaba dos micros. Es también todo eso. Ahora, ¿cómo hacías el sábado para traducir esto que vos hablabas a algo positivo? Podés jugar a la cancha, traer a la cancha y que estás nervioso, traer a las cosas mal, que no juegues bien. ¿Cómo jugás la cabeza en eso para transpolar esa energía, esas sensaciones en algo positivo para el equipo? Ya se venía hablando desde la entrada en calor, donde las palabras siempre se corría una pelota en la entrada en calor y ya se decía, muchachos te levantaste a las 5 de la mañana para venir a jugar una final. Si llegaste hasta acá es por algo. O sea, nosotros sabíamos que teníamos un equipo. Se notaban en el grupo, en las palabras de los demás, en las palabras del técnico contrario cuando venía y te felicitaba. Ya te das cuenta que teníamos una división que podía llegar a salir campeón. Ya estábamos convencidos que podríamos salir campeón. Entonces nosotros decíamos, llegamos hasta acá. Hay que destacar el Motes en reserva, Durso que había ido a reserva, Parini, García, Sone. Muchos compañeros estuvieron en reserva. Sone jugó en reserva, Motes también, Monti también. Monti fue titular también en reserva. Entonces dijimos, tenemos jugadores en reserva. Tenemos un equipo que la verdad da para ganar, muchachos, da para ganar. Y además que habíamos estudiado el equipo contrario. Eso te iba a hablar. Desde el juego. Eso era un punto a favor. Desde el juego, ¿cómo lo prepararon? Porque también además de motivarse que hay que jugar dentro de la cancha. Dentro de la cancha ya sabíamos cómo teníamos que marcar, a quién teníamos que marcar, estar atento a qué jugada, a qué jugadores, a quién entra. Porque obviamente están los 11 titulares. ¿Pero esto es trabajo de Sanirato? Trabajo de Sanirato. O sea, ¿les bajó lo que era Tigre a ustedes? Nosotros, después de jugar cada partido, hacemos un resumen y hablamos. El lunes, por ejemplo, jugamos el sábado y el lunes se habla del partido. Qué errores que hay que mejorar y cómo se viene el otro equipo. Vemos videos del otro equipo que se cruzó contra otro y ahí los estudiamos. Por suerte nosotros ya no habíamos cruzado contra Tigre y sabíamos cómo ellos jugaban y qué formación usaban. ¿Cómo habían salido en el partido que se cruzaron? Cero a cero. Terminamos empatando, pero tuvieron mucho... ¿Otra contexto igual? ¿No era una final? Sea cero a cero, una a uno. No había gente y tanta, era otra cosa. Era otra cosa. Nosotros jugábamos de local encima, pero sabíamos la formación que ellos jugaban y qué jugadores y qué características tenían. Entonces cuando llegamos a la final ya sabíamos cómo nos íbamos a plantar, qué cosas había que hacer. O sea, estábamos atentos a todos y eso nos sirvió mucho. Ahora, siendo central desde el fondo, uno ordena, tranquiliza. ¿Cómo haces para manejar el juego en el partido? ¿Cómo haces? ¿Hablas desde el fondo? ¿Cómo haces? Es que, por suerte, está la ayuda de Durso, que habla mucho. Uno siempre como central sabe que es la última mirada que está en el partido. Margen a la cancha y sabe ordenar. Es lo que tiene que el central ordenar. Entonces trata de copiar eso. Uno, si está tranquilo, hay que hacer que el equipo se quede tranquilo. Depende de la situación, obviamente, del partido. Ya si nos están atacando mucho, muchachos hay que despertar. Entonces uno trata de transmitir eso. Pero, por suerte, se dio bien porque veníamos atacando mucho nosotros. Manteníamos mucho la pelota nosotros. Entonces ya el partido ya estaba tranquilo. Entonces había que mantenerlo así. Bueno, ya está narrada esta final frente a Tigre. El gimnasio consiguiendo el campeonato en la zona donde no habían logrado clasificar a la zona principal. Sí, un torneo raro, ¿no? Un torneo donde tuvo muchas interrupciones. Fueron al principio un par de fechas, después se cortó. Un cuadrangular, digo, fue una definición rara que también forzó a planificar al técnico y al equipo de una forma distinta todos estos partidos. Digo, ¿cómo fue el armado desde el principio del año? Que habían arrancado mal, que no dan resultados, no ganaban tanto. Después hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue ya grupal. Había que pegar un clic porque decíamos muchachos somos quinta división, el año que viene se reduce, se reduce el partido. El equipo se hace cada vez más corto, como uno lo dice, el embudo. Entonces había que dar vuelta a la página y arrancar desde cero. Y al equipo llevarlo a lo más alto. De ser el equipo que menos puntos sacó, a salir campeón. Entonces ya era un proyecto que estábamos armando. Mejorar individual, grupal y, bueno, por suerte se lo veo. Bueno, Marcos, ese logro nos permite también muchas veces tomarnos para esta invitación. Me queda pendiente la charla de cómo llegás a la institución, que es la parte para mí más interesante. Ya vamos a hacer, llegando a fin de año, un reconocimiento también a esta tarea que vienen haciendo los juveniles. Ha sido un placer tenerte aquí un rato con nosotros. Un placer es mío. Muchas gracias. Bueno, la quinta. La quinta división. Campeona de un torneo muy particular, del cual ya hemos hablado muchísimo. Han pasado por aquí los profesionales de la materia juvenil en gimnasia. Un rato para que ustedes sigan conociendo las historias de vidas de jugadores que seguramente en muy poco tiempo, ya lo vienen haciendo en reserva, estén en el plano profesional. Nos vamos a una pausa. Ya se viene Ramiro Martínez. Ya se viene la información de estudiantes de la planta. T работa con Mostarsztown. Brين hailitado신 más de una puerta. ¡Hace של independence! ¡Hace luego! ¡Hace luego! ¡Hace luego!